EL BAÚL DE LAS LEYENDAS Ahí va ¿Quién osa interrumpir la quietud de mi monte? ¿Qué fue eso? Pinche suerte, ya espantaste al animal ¿Qué no oíste? ¿De qué hablas? Váyanse ¡Ay, esa de nuevo, esa voz! Yo no escucho nada Sigamos el rastro del venado a ver si lo alcanzamos Los espíritus del monte nos están hablando, ¡vámonos! Cobarde como siempre Se los advertí ¡Corre! ¡Corre! Creo, creo que lo perdimos No regresen más Apaga la luz Enciende las velas Abramos el baúl Y que salgan las leyendas El baúl De las leyendas Fulgencio Si cazáramos a ese puma que vimos anoche Yo creo que nos pagarían muy bien Se veía bastante grande Nos darían un buen de dinero por su piel Cállate No repitas lo que vimos ¿Eso por qué? Joaquín Los espíritus del monte nos hablaron No quieren que estemos aquí Te hablaron a ti Porque yo no escuché nada No, no, no regresaremos Porque no encontraremos el camino de regreso Ay, hermanito Te hizo daño la desvelada Apúrate Que apenas viene la regañiza de papá Por no haber traído ese venadito Solo te advierto No digas nada Porque yo voy a negarlo todo No quiero que la desgracia caiga sobre mí No, 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 no ¡Hijos! ¿Qué los trae tan temprano por aquí? Que esos mujeres los corrieron de su casa No, mamá ¿Cómo crees eso? Venimos a ver a papá Porque nos pidió un encargo Creo que ya sé de qué se trata Les pidió que fueran a cazar venado, ¿verdad? Sí, mamá Pero se nos escapó Y así como es papá Se va a enojar Yo ya no quiero que me anden Trayendo esos animales Son seres sagrados Son los guardianes del bosque Los que protegen las criaturas del hombre irracional Que los caza por placer El bosque nos alimenta para llenar el estómago Y llenar de fuerza nuestro cuerpo Y no buscar más de lo que necesitamos Los animales nos entregan su vida Si así lo ordena el gran ciervo Porque a nosotros Los habitantes de San Juan Tagui Nos han entregado esta sierra Para velar por ella No para terminarla Lo sabemos, madre Solo cazaremos para llevar comida a nuestra mesa Si usted así quiere Así lo haremos Pero nada más dígale a papá Porque ya ves cómo se pone Ya llegaron mis dos muchachitos A ver, a ver ¿Dónde está ese animalito que les encargué? Ellos no trajeron nada Ya habíamos hablado de eso Si la autoridad se entera que andas traficando con esos animales Tú y nuestros hijos se van a ir a la cárcel Cállate, mujer Eso no ha pasado ni pasará Métete a terminar De moler tu masa Y déjame esto a mí Ándale Mi padre nos dijo que no molestáramos a las criaturas que habitan este monte Porque si no Una maldición caería sobre nuestra familia Siempre obedecimos Por eso nuestros ancestros descansan en paz ¡Basta! A ver ustedes Dígame qué demonios pasó Este que tuvo la culpa Oye No me pegues en la cabeza Estábamos escondidos tras la hierba Ya teníamos el rastro del venadito Cuando éste Empieza con que los espíritus le estaban hablando Y pues el animal se nos escapó ¿Qué? ¿Tú también crees en eso? No escuches a la gente de este pueblo ignorante Dicen eso porque son unos envidiosos No quieren que salgamos adelante Mira Voltea ¿Ves todo el cerro? Nos vamos a morir Y ahí se va a quedar Si Diosito lo puso es porque es para nosotros No hacemos nada malo Esta noche Tú solo te vas a ir a cazar Y quiero a ese animal mañana muy temprano ¿Entendiste? No No me haga eso No vaya si no quieres Pero eso sí No quiero volver a verte en esta casa Te olvidas de esta familia Aquí no somos cobardes Mamá Echeme la bendición Tengo miedo Pero no quiero dejar de verla a usted y a mis hermanos Deseo que mi hija crezca con su familia Hijo Tú ve sin miedo El bosque sabe la bondad de tu corazón ¿Y si me pierdo? ¿Y si ya no encuentro el camino para volver? Lo encontrarás Vete a tu casa Llévate estos tamales de frijol para que comas con tu mujer y tu hija Dios te bendiga hijo Y aquí te espero para desayunar mañana Haré atolito de masa y mole amarillo Tú no temas Gracias madre Dios quiera mañana aquí nos veremos Ten hijo Llévate este mezcal Para que se lo ofrezcas a la tierra y te deje entrar y volver pronto Llévate este mezcal Qué bueno que llegaste Ten Mando comida a mi mamá Mi suegra siempre tan buena ¿Cómo te fue con tu papá? Ya sabes Se enojó y me dijo que tengo que regresar con un venado y si no Que me olvide que son mi familia Como tu mujer sabes que estoy contigo Además creo que debemos respetar las costumbres que nos han heredado nuestros abuelos Lo siento mujer Tengo que ir Nada más que caiga la tarde me voy para el cerro Llegó la hora Ya me voy Tú duerme tranquila No llores mi niña Ya mañana estaré aquí de regreso Véngase mi bebé Dígale adiós a papito Con ayuda del Santísimo Mañana estará aquí con nosotras Dígale adiós a papito Señor Te ofrezco esta humilde ofrenda Este mezcal que entrego a la tierra para que permitas entrar Buenas noches ¿Quién anda allí? No tengas miedo Mira Soy hombre como tú Vine a buscar un animal que se me perdió Ayúdame a buscarlo Te daré una buena recompensa No puedo Se me hace tarde y tengo que regresar a mi casa antes que amanezca No quieres que nadie se entere que andas por aquí, ¿verdad? Mira, yo no diré nada Solo ayúdame ¿Quién eres? ¿Y qué cosa puedes darme tú? No preguntes tanto Ya te dije que soy un hombre como tú Mírame bien Voy a ayudarte Pero no digas que me encontraste aquí Vamos Mira la luna Está en lo más alto Será más fácil encontrar un chivo que se me escapó Vamos pues ¿Y tú qué buscas? No puedo decirte Dímelo Tal vez por ayudarte ¿Escuchaste? Hay que subir hasta allá No sé cómo hizo ese animal para caminar tan rápido Llevamos mucho tiempo caminando Creo que ya hasta va a amanecer Necesito ir por mi encargo Ven para acá ¿Por qué te fuiste del corral? ¿Ya no quieres estar encerrado? ¿Quieres ir libre? Pues vete Come pasto fresco y toma agua del río ¿Hablas con los animales? Sí Mis ancestros me enseñaron el lenguaje de los árboles El agua De los animales De viento De las flores Pero mi tiempo aquí es efímero Otro vendrá a ocupar mi lugar He cumplido ¿Quién eres tú? Te dije que iba a recompensarte por tu ayuda ¿Qué haces? Sé a que viniste Estás dispuesto a llevarte un venado para complacer a tu padre Nadie puede detenerte Pero te conozco y sé que no serás capaz de disparar Dije que te ayudaría Cierra los ojos Tu tiempo se cumple No sentirás nada Tu alma se elevará entre los pinos Ollameles Yocotes Duerme Aquí está lo que buscabas Ahora sí tu padre va a estar muy contento contigo Mataste al animal No sé con qué brujería Yo no lo quiero ¿Qué importa cómo lo hice? Allí está tu caballo Vete Ya casi amanece Yo iré a buscarte pronto Ah Y no cuentes nada de lo que viste hoy ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Padre! ¡Padre! Padre, aquí está lo que le prometí Aquí está lo que usted me pidió No soy un cobarde Ya estás de regreso ¿Y qué es lo que traes ahí? Joaquín, ven Mira lo que trajo tu hermano ¡Mujer, mujer! Tú también ven Miren, qué chulo animal Sabía que no me fallarías No, padre Nunca lo haría Yo los quiero y sobre todo los respeto Y aquí está Aquí está lo que le prometí Un venado macho y grande ¿Fue de un solo tiro? ¿No se dañó la piel? No, 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 todo bien A ver tú, Joaquín Agárralo del otro lado Vamos a bajarlo Oye, Fulgencio ¿Cómo mataste a este animal? No tiene un solo tiro Ni golpe Parece que nomás está durmiendo Hasta calientito se siente Le di un tiro Pues no se ve el agujero por ningún lado Parece cosa del diablo esto, ¿eh? Ya, Joaquín Deja a tu hermano A mí no me importa cómo lo consiguió Ya está aquí ¡Hijo! Ya sabía que regresarías Mamá Me voy para la casa Necesito ir a ver a mi mujer ¡Ja! Ve por ellas ¿Y las traes para desayunar? No, madre Quiero dormir Estoy muy cansado ¡Ay, hijo! ¡Estás ardiendo de fiebre! ¡Mujer! ¡Las palanganas y los cuchillos! ¡Ándale! No te vayas Déjame cuidarte Mi color tienes en la cara Pareces muerto ¿Qué no escuchas, mujer? ¡Espérate! Ya me voy Allí en mi casa tengo quien me cuide No se preocupe ¡Ay, padre! ¡Mire lo que tiene este animal en la barriga! ¿Qué? Parece una piedrita de puro oro ¿Será la recompensa que me prometió ese hombre del monte? Pues, al parecer Hay algo más que buscar allá en el cerro Fulgencio Te luciste con tu casa ¡Mira lo que tiene este animal en la barriga! Fulgencio ¿Qué te pasó? ¿Te ves muy mal? Hazme un té de organillo y déjame dormir Con esto será suficiente Hice caldito de pollo ¿Quieres un poquito? No, mujer Solo déjame dormir Mujer ¡Mujer, calla la niña! ¡Quiero descansar! Ya voy ¿Qué hora es? Son las 7 de la noche Dormiste todo el día Hazme un café bien cargado ¿Y esa música? Es para Don Juan En la mañana lo encontraron muerto a la orilla del río Parece que lo atacó un puma Se rumora que había ido a cazar y ahí lo encontró la desgracia Yo creo que fue un espíritu del mundo ¿Por qué piensas eso? Cuando era niña mi abuela me contaba En aquellos años En aquellos años Cuando el hombre aún no habitaba esta tierra Los animales eran dueños de todo Mucho tiempo después Aparecieron el hombre y la mujer Y se convirtieron en sus guardianes Pero empezaron a multiplicarse sin medida Y poco a poco empezaron a acabar con todo lo que se les había otorgado Y así fue Como nació El Bené Ya Era un hombre como nosotros Pero su sed de sangre era grande Y mataba cuanto animal le encontraba Hasta que un día Mató al guardián del bosque Era un venado enorme Solo se vio un gran resplandor en el cielo Y un grito infernal Invadió toda esta tierra En ese momento El hombre cayó muerto Su alma vaga pagando su castigo Él debe cuidar el monte que destruyó Y para eso le fueron otorgados ciertos poderes Puede transformarse en la bestia que desee Para poder defender a los animales También se convierte en hombre A veces parece campesino Arriero o catrino Pero no puede salir de donde está ¿Nunca? Bueno hija Si puede El día que se arrepienta de lo que hizo Y encuentre un hombre que ocupe su lugar ¿Quién será ese hombre? Basta No quiero oír más Ya se fue el sol Murió el día y también don Juan Y se sigue escuchando la música Duérmanse Yo dormí todo el día que no creo poder pegar los ojos Dale un beso a tu hija y cuando tengas sueño nos alcanzas en la cama Buenas noches Fulgencio Te dije que vendría a buscarte ¿Quién eres? ¿Ya no me recuerdas? Nos vimos anoche allá en el cerro El hombre que vi era un pobre campesino ¿Y tú vienes bien vestido? No te fijes en eso Vine a entregarte lo que te prometí Ven Ayúdame Baja los canastos que los venados ya están muy cansados ¿Qué es esto? ¿Tu recompensa? Tu recompensa por haberme ayudado Lo que hay allá adentro es todo tuyo Pero esto es... ¡Tinero! Yo no puedo tenerlo Es tuyo Y no puedes rechazarlo Pero... ¡Nada! Aquellos que me ayudan les doy su recompensa Además tú eres un hombre discreto A nadie le has contado sobre mí Tampoco deberás hacerlo Eso es para tu familia Para que te respeten como lo que serás muy pronto Un gran señor ¿Un gran señor? ¿Yo? Sí Ahora escucha Esta plata nadie te la podrá quitar Pero debes sacarla a orear sobre petates Cada tres meses De lo contrario Se convertirá en polvo Lo que tú traes a mi casa No es cosa buena ¿Cómo que se va a convertir en polvo? Un metal tan duro como la plata ¡Calla! Guarda el dinero que ya cantó el gallo Yo no puedo quedarme más tiempo aquí ¡Pongan el comedor por allá! Y la vitrina por ese lado ¡Ah! Y el tocadiscos por favor por aquí ¿Qué es esto Fulgencio? ¿De dónde sacaste estas cosas? ¡Las compré! ¿A poco no se ven bien? Y pronto tendremos una cazota grandotota Y muchos hijos para que esté llena de vida ¡Vente mujer! ¡Vamos a bailar! ¡Ya Fulgencio! Mira que la bebé ya se puso a llorar Ya verás como nuestra vida va a ser mejor Y ya no me importa lo que diga mi papá Yo jamás voy a regresar a ese monte ¡Qué bueno Fulgencio! Solo dime ¿De dónde sacaste estas monedas? No te puedo decir Lo único que debes saber es que me las gané Porque ayudé a un buen hombre ¿De qué hombre hablas? Ya te dije que no te puedo decir más Ven Ven ayúdame a poner los petates en el patio ¿Para qué? Ya verás Ven vamos al tapesco Quédate ahí Te voy a ir pasando los canastos No pesan mucho Ya estoy lista Pásamelo Ven ¿Pero qué es esto que tiene adentro? Apestan a muerto Mira Son monedas de plata ¡Sí! ¡Son nuestras! Pero debemos sacarlas al sol o se van a convertir en polvo ¿Cómo que se van a convertir en polvo? Ven Vamos a ponerlas en los petates para que se les vaya ese olor Creo que ya sé de dónde sacaste todo eso Desde que te fuiste por el venado que te pidió tu padre andas muy extraño Entregaste tú al mal Ven y ya No No, eso no es cierto Ayúdame a atender el dinero Ese dinero está maldito Te has condenado tú solito Aún recuerdo lo que me dijo mi abuela El hombre que sea elegido por el Beneya Será recompensado con monedas de plata Será el pago por dejar su vida de hombre Y ser el nuevo señor del monte Una vez aceptado el dinero Ya no habrá vuelta atrás El destino de aquella criatura Pertenecerá a ese otro ser Que solo espera su libertad Abuela Me da miedo esa historia No tengas miedo Solo cuida todo lo que ves Y nada te pasará Ya duérmete Que hasta la luna tiene ganas de descansar Regresa ese dinero Dile que ya no lo quieres Dile que estás arrepentido Por favor Por favor piensa en nosotras No quiero que te mueras Y nos dejes solas Nunca Nunca habíamos tenido algo así Y si es la única manera de conseguirlo Pues ni modo Y te me vas acostumbrando Porque así vamos a vivir ahora No Además quiero que me consigas mezcal Me hagas una olla de café Y unos tamales de mole para la noche ¿Y eso para qué? No preguntes ¡Tú hazlo! En cuanto caiga el sol Se me van a dormir Se me encierran bien Y no quiero que me molesten Voy a tener visita ¿Quién vendrá? No importa Tú prepárame lo que pedí ya Buenas noches Fulgencio ¡Qué bonita está quedando tu casa! Y mira cuánto ganado tienes ahora Ahora sí eres digno de llamarte señor Gracias a usted Gracias a usted Mire Aquí está su mezcal Y unos tamales que le hizo mi mujer Gracias ¿Sabes quién soy? No 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 lo sé Soy El Benellá Y te he elegido Y te he elegido Te he elegido para ocupar mi lugar ¡Ayuda! ¡Mujer! ¡Ayuda! Gracias por ver el video. Cristo tempea de él, Señor tempea de él, Cristo tempea de él, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo. ¡Dios mío! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Cómo fue que un animal lo atacó en su casa si los pumas no bajan hasta aquí? ¡Ay, suegra! Los espíritus del monte vinieron por él. Todo ese dinero que él tenía, se lo dio el veneyá. ¡Ay, hijo! Tendré que rezar mucho por él, porque mientras su cuerpo está reposando aquí, su alma anda vagando por esos cerros. ¡¡Solver de los enfermos! ¡Le refugio de los pecadores! ¡Auxilio de los cristianos! ¡Reina de los santos! ¡Reina de los patriarcas! ¡Reina de los profetas! ¡Reina de los mártires! ¡Reina de los caprecios! Reina de la paz, reina de las armas del purgatorio, ordeno de Dios que quita los pecados del mundo, ordeno de Dios que quita los pecados del mundo, ordeno de Dios que quita los pecados del mundo, bajo tu ámparo nos empojemos ante la madre de Dios, desenharán por la muerte close to de Navidencia, ordeno y debajo de la madre de Dios para que denuncia de Dios. El Veneyá Una libre adaptación del baúl de las leyendas Guión Angie Martínez Dirección y casting Italivia Elorza Velasco Realización sonora Verónica Díaz Díaz Interpretando a Joaquín y al padre César Sandoval Fulgencio, si cazáramos a ese puma que vimos anoche, ¿y qué es lo que traes ahí? En el papel de Fulgencio, Ángel Alonso Cruz Pongan el comedor por allá y la vitrina por este lado El Veneyá es Pedro Bernardo Romero Ramírez Buenas noches, Fulgencio La abuela y la madre es Renata López Cristo Dime qué le pasó a mi hijo en aquellos años Como la esposa de Fulgencio y niña, Rosario Ortiz San Pablo ¿Nunca? ¿Qué es esto, Fulgencio? Agradecemos de manera muy especial a Jesús Martínez Cruz Por su colaboración con el arte de la leyenda Todas nuestras ficciones sonoras están basadas en la tradición oral de los pueblos de México El baúl de las leyendas El baúl de las leyendas El baúl de las leyendas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!